1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Pues bueno Esto va a ser una fiesta Con música fuerte Un par de bailes Y beber algo Sí, sí En la pista Hay que bailar en la pista Y ponerse de campeón O de campeona Sí, sí Bailando en la discoteca Los que mejor Bailan de todos Sí, sí Esto es una competición En la pista Pues bueno Pues bueno Esta canción se llama Inolvidables Esta canción se llama Inolvidables Se llama así Porque hay mujeres Que te acuerdas Toda la vida De esas mujeres Te acuerdas Por eso se llama Esta canción Inolvidables 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 Se llama esta canción Sí, sí, sí Cuántas, cuántas Días Cuántas mujeres Conocemos Sí, tenemos Recuerdos Buenos Bueno, de esas tías De esas cacho Mujeres Sí, sí Y esos Recuerdos Son Inolvidables Sí, sí Te acuerdas De guapa que es Sí, sí Te acuerdas Acuerdas Lo buena Esta Sí, sí Pues bueno Por eso se llama Esta canción Inolvidables Se llama Se llama Así Porque también Te acuerdas De su figura Su figura Tan sexy Tan caliente Tan guapa Tan bonita Esa mujer Y esa Belleza Es inolvidable Como se llama Esta canción Inolvidables Que son Las tías Esas mujeres Buenas Esas tías Con ese Con ese Cacho trasero Tiene Un trasero Maravilloso Te lo quieres comer Te lo quieres Estampar Y menudo Menudo Pecho Tiene Que estás ahí Y tocas Las campanas Sí, sí Le miras Ese Cacho Pecho Y le tocas Las campanas Y estas Cosas Que hacen Las mujeres Con nosotros Que nos Acordamos De cosas De ella Por eso Son inolvidables Menuda Figura Tiene Esa Esa La Conozco Tiempo Sí Esa 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 Es inolvidable Porque Porque Las mujeres Son inolvidables Sí, sí, sí Y tienen Y tienen Ese trasero Que Nos Vuelve A todos Loco Sí, sí Nos Nos inventamos Cuentos Cuentos Con Esa Mujer Esa Mujer Es inolvidable Menuda Figura Tiene Que cacho Cada Más Guapo Sí, sí Que cacho Cuerpo Figura Perfecta Tiene Una Figura Perfecta Y nos Gusta Y tenemos Recuerdos De ella Porque Esas Tías Que Nos Llevan Todo La Vida En la Cabeza Pensando En Ellas Por eso Se llama Esta Canción Inolvidables Se llama Así Porque Hay tías Guapas Guapas Guapísimas Guapas Guapísimas Inolvidables Hay tías Que son Inolvidables Te acuerdas De ellas Te acuerdas De ellas Y te gusta Te gusta Lo que pasó Con ella En tu vida Pues bueno No parar De bailar Porque La fiesta Está Toda La noche Y vamos A bailar Y vamos A brincar Pues bueno Pues bueno Yo soy PJ Martínez Se 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 Y Vivo En Alemania En la Ciudad Frankfurt Se 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 Hasta luego Y pasárselo bien Y no Pares de bailar Y no Pares de bailar Y no Pares de bailar Adiós Se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.